hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés herrante hoy os traigo un juego free to play que seguramente conoceréis yo había oído hablar de él pero no tenía ni idea de qué iba brawlhalla la verdad es que tiene un nombre chulo ahí sí tiene un nombre chulo pero no sé de qué va este juego en fin vamos a probarlo vamos a ver si está en castellano en steam pone que está en castellano pero bueno dice que es de un solo jugador jugador contra jugador en línea jugador contra jugador pantalla compartida cooperativo en línea cooperativa pantalla compartida multijugador multi forma multiplataforma con lo cual puede jugar con gente de xbox de playstation pues con todos aquellos tiene cromos bueno tiene un montón de cosas eso sí está aquí explicado todo en inglés está muy bien y bueno aquí hay un montón de cosas para comprar es que hay una cosa que se llama collector packs que valen 99 con 99 100 euros tío pues a saber lo que sea eso bueno esto es un juego de lucha de plataformas de con hasta 8 jugadores online o local y en principio es todo gratis pero bueno luego puedes comprar cosas en fin vamos a jugar vamos a probarlo vamos a ver qué tal está y si merece la pena o no que va a ser que sí porque este juego juego una cantidad de gente bestial pero bestial así que tiene que ser muy bueno vamos a jugar bueno aquí ya nos dan pasta no pero lo que estoy viendo es que está en inglés no puede estar no está en castellano no está en castellano de tono play rank el papel pas costum game room line store opción system setting no puedo cambiar idioma english no es muy fácil y español bien pues aquí está ya nos quedamos aquí y bueno y ahora que ahora me explica cómo va esto señorito partidas y condición ahora es que mucha gente que le da este juego pero es que no sé ni de qué va estamos de europa aceptamos y fila casual todos contra todos es amistoso o solo con un amigo experimental pues yo creo que vamos a ir amistosos a ver elegimos un personaje no este listo para la batalla que he hecho cada vez que te golpean recibes daño cuanto más daño tenga más lejos volverás cuando te vuelvan a golpear esto de que va 2, 1, fall pero por qué no se caen ah ah tío que ha pasado por qué por qué muerto no me estoy enterando de nada vamos a ver un cuerno ah no vale tenemos un número ilimitado de saltitos a ver a ver lo que me están haciendo es jugar con mando a ver no no puedo jugar con mando no puedo jugar con mando no puedo jugar con mando te puedes retirar sin penalización vale es que no no le estoy pillando el trinquillo a este juego vale ese ya está ahí menos uno o o está complicado eh vale ese ya está en tal shutdown venga vamos tío vamos tío que ha hecho como ha hecho eso ay se te ha escapado nada ah 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 está muerto está muerto está muerto hay que vale uno muerto no bueno quedante vosotros dos pues me voy a gustar jugar con mando eh hola ha ganado han ganado nos han ganado todo por por tonto daño infligido daño recibido voy a mando a palos hasta en el canal entidad jim un emoji no quiero emoji tío lo que yo quiero es jugar venga vamos a probar de nuevo mira nada es que he jugado muy mal he jugado muy mal eh venga va listo para la batalla pero me queréis dejar tranquilo contra tiburcio de nuevo dios me confundo me confundo de persona ¿Pero por qué se lo llevan todo? Salta, coge ¿No se puede coger? No ¿Por qué no puedo coger? No 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 que no sé por qué no me deja coger ahora toma ahí está sí señor bien ah 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 ¡Mierda! Mira, suéltame No, no ¿Para qué difícil que es esto? No, no seas así, es malo Ahí está Bien No No, no No ¡No! ¡Tío! ¡Acho, tío! Venga, venga ¡Tú puedes, tío! Está chulo el juego Lo que pasa es que no me aclaro con las teclas Si puedo jugar con mando A lo mejor se puede jugar con mando ¡Ayúプκ by poke yo! ¡No! ¡Acho, señor! ¡Acho! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo coge todas esas cosas? Tía, coge, quieres coger la espada. ¿El tiburón lo coge todo? Ahí está. ¡Bien! ¡Hemos ganado! Bueno, 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 bueno. Daño infligido, 300, accidentes, 1, caídas, 2, caos, 1. Bueno, bueno, no está mal, no está mal, no está nada mal. ¡Hemos ganado! Bueno, el juego está divertido, pero todavía no me ha claro yo muy bien cómo funciona. Bueno, gente, pues la verdad es que no me esperaba que el juego fuera tan complicado. He estado mirando después si podía jugar con el mando y resulta que no, que solamente puedo jugar con teclado y con ratón. ¡Buah! No me ha hecho mucha gracia eso, porque me hubiera sido mucho más cómodo jugar con el mando ahí, tatatatata. Pero bueno, en fin, le echaré alguna partida fuera de cámara para seguir cogiendo un poquillo de aprender un poquillo. Después, le he estado mirando las teclas y me he dado cuenta de que nada más que estaba utilizando un botón. O sea, no sabía que luego había una cosa para bloquear, otra para recoger cosas. Bueno, hubo, había más teclas y yo nada más que te utilizaba el botón de ratón ahí, pegar, pegar, pegar. Y claro, no sabía que había golpes especiales y cosas así. El juego tiene muy buena pinta. La verdad es que la idea es muy básica, pero mola. O sea, todos encima de una plataforma y el que se caiga y muera, pues ha perdido tres vidas cada uno por equipos. La idea está chula y la verdad es que el juego ha sido muy divertido. Encima, está en castellano, se agradece. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, que seguro que muchos sí que os gustará este juego. Y si es así y habéis llegado hasta aquí y queréis suscribiros, que te suscribas. ¡Pincha ahí! Y si quieres ver otro vídeo súper chulo de mi canal, pues te lo pongo por aquí. Nada más, ya sabéis que si me dejáis un comentario intentaré contestaros lo antes posible. Dejarme un buen like y que nos vemos aquí en el canal de Londres Errante en próximos juegos gratis. ¡Bye, bye!